Médicos, enfermeras, misiones y caridades religiosas, sector privado y también la ayuda del exterior, de peruanos y de gobiernos amigos. Mi reconocimiento y gratitud a todos ellos. Como país, hemos afrontado una difícil prueba. Felizmente, estamos llegando al final de este doloroso episodio. Pero sabemos que aún hay decenas de miles de peruanos que están en refugios, en carpas que no son sus casas y que están sufriendo. Queremos terminar este sufrimiento lo antes posible para que todos puedan regresar a una casa segura. El día de hoy, he enviado al Congreso un proyecto de ley para la reconstrucción con cambio. Repito, la reconstrucción con cambio. Debemos reconstruir, pero debemos hacerlo mucho mejor que antes. No más pistas que se caen. No más desagües que se atoran. No más construcciones precarias en quebradas peligrosas. Tenemos que cambiar. La legislación que proponemos pondrá un severo freno al tráfico ilegal de tierras. Responsabilizará a los alcaldes y funcionarios que no respondan. Iniciará una campaña contra el cáncer de la basura. Como lo dije el 28 de julio del año pasado, el Perú necesita una revolución social en educación, en salud y en saneamiento para todos. Necesita seguridad para todos. El Estado se va a organizar para que puedas vivir en zonas más seguras. Nadie te va a forzar, pero te vamos a ayudar a que puedas vivir con seguridad. En una era de rápido cambio climático y calentamiento global, no es fácil generar seguridad climática. Nuestra primera tarea es controlar los 30 valles de la costa, encauzando los ríos y escalonándolos para reducir su velocidad y recargar el agua subterránea en la napa freática. Vamos a aplicar fórmulas novedosas de obras por tierras que permitan hacer esas grandes obras a un costo razonable para el Estado, abriendo nuevas zonas seguras para el desarrollo urbano y rural de nuestros valles. En las últimas semanas, el Perú se ha despertado como una sola fuerza. Necesitamos unión y una gran visión para las obras que crearán seguridad y prosperidad. Tú pondrás tu buena voluntad, tu esfuerzo, tu responsabilidad cívica y el gobierno pondrá su parte. Buena planificación, cero corrupción, transparencia y responsabilidad en las obras que necesitamos. No sabemos todavía exactamente cuánto tiempo y cuánto dinero necesitaremos. El sector privado, con los incentivos que estamos proponiendo, pondrá su parte. El Estado pondrá la suya. Tenemos los recursos. No escuchen las aves de mal agüero que pregonan pesimismo. Sé que podemos organizarnos bien y que esto pasará. Pero solo pasará si trabajamos con honestidad, responsabilidad y visión para el futuro. Los momentos difíciles están pasando. Es hora de iniciar todos juntos la reconstrucción con cambio. Muy buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.